Esta empresa se dedica a hacer más profesionales del sector inmobiliario a través de nuestra marca. Aquí la gran ventaja que tenemos ahorita que estamos en la fuera de franquicias es que no necesitan experiencia previa. Aquí nos invitamos inversionistas con y sin experiencia para tener el respaldo de nosotros. No hay capacitaciones de por medio de primer nivel, incluso nuestra marca ya es órgano certificado. Ya certificamos a nuestros afiliados para que tengan la certificación federal. La diferencia que tenemos versus a las demás es la magnitud del sistema inmobiliario que tenemos. Somos la marca con más número de franquicias en el país. Tenemos actualmente 190 franquicias distribuidas a nivel nacional. Somos la única marca que tiene cobertura nacional. Esto significa que cuando un inmobiliario o un inversionista pone su franquicia de Centurio 21, tiene 190 socios comerciales. Mayor número de franquicias, mayor número de inventario y mayor número de fuerza de venta registrados. Aparte de esto, somos la marca con más experiencia en el país. La marca como tal lleva 50 años, en México lleva 30. Entonces es bastante tiempo y carrera que llevamos aquí en México. ¡Gracias! ¡Gracias!